Rinden protesta a diputados de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, Villahermosa, Centro, Tabasco, a 3 de septiembre del 2018. Durante la segunda junta preparatoria, las diputadas y diputados electos rindieron la protesta de ley e instalaron formalmente los trabajos de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco por el periodo constitucional 2018-2021. Después de rendir protesta como presidente de la mesa directiva de la junta previa, el diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales tomó protesta al Pleno del Congreso. Tras la aprobación de la Orden del Día, la diputada Patricia Hernández Calderón dio lectura al acta de la sesión anterior, la cual también fue aprobada por unanimidad de votos. Una vez realizada la toma de protesta, los integrantes de la 60ª Legislatura eligieron la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones, que se realizará del 5 de septiembre al 15 de diciembre del presente año, así como el primer receso, que comprende del 16 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, del primer año de ejercicio constitucional. Quedando integrada por los diputados Tomás Berito Lara, como presidente, Nelson Humberto Gallegos Baca, como vicepresidente, y las legisladoras Cristina Guzmán Fuentes e Ingrid Margarita Rosas Pantoja, fungirán como primera y segunda secretaria, respectivamente. Seguidamente, se tomó la protesta de ley al nuevo presidente de la mesa directiva, quien de la misma manera hizo lo propio con sus compañeros integrantes de dicho grupo de trabajo. Posteriormente, el legislador Rafael Elías Sánchez Cabrales concluyó los trabajos de la junta previa, y entregó al presidente de la mesa directiva electa, Tomás Berito Lara, la documentación electoral correspondiente, quedando de esta manera instalada la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. Finalmente, el presidente de la mesa directiva, Tomás Berito Lara, clausuró los trabajos de la segunda junta previa y citó para las 11 horas del miércoles 5 de septiembre, fecha en la que se realizará la próxima sesión con carácter de solemne en la que iniciarán los trabajos de la 63ª Legislatura e iniciará el primer periodo ordinario de sesiones.